Admiremos el trabajo de nuestros artesanos, su esfuerzo y labor. No lances harina ni espuma sus obras. El Carnaval de Negros y Blancos es de todos. Protejamos nuestro patrimonio. Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, del 2 al 7 de enero de 2013. Juguemos limpio, con alegría y respeto.